Papi, dices que estás muy guapo. ¡Largo, cerditos, largo! Y llevaos su orinanillo. ¡Este se ha dicho que hay en esa casa! Señor, este es quien ya ha llegado. Que entre. ¡Flautista! ¿Has pillado caravana? ¡Ah, bien! ¿Y esto es un caza de recompensas? ¿Qué hará a los ogros? ¿Tocaréis la flauta hasta que se duerman? ¿Qué? ¡Vale, captamos! ¡Dile que padre, hermano! ¡Basta! ¡Es suficiente! Bien, es hora de que se vaya con la música a otra parte.